videos musicales, parándula, diversión, y mucho más. En el programa diferente de la televisión en Barahona. Osvaldo Rocha Internacional. Domingos, doce treinta del mediodía, y su repetición los jueves a las cinco de la tarde. Osvaldo Rocha Internacional. Cada semana, imágenes y entrevistas a nuestros barahoneros en Estados Unidos. Osvaldo Rocha Internacional. Domingos, doce treinta, y los jueves a las cinco de la tarde. No te lo pierdas. Ve a cada sábado desde las dos de la tarde por Telecable Barahona Canal diez. El programa diferente de la televisión en Barahona. Osvaldo Rocha Internacional. Entrevistas, noticias, parándula, videos musicales, y mucho más. Osvaldo Rocha Internacional. Sábados, dos de la tarde, por Telecable Barahona Canal diez. No te lo pierdas. Paso, tres de la tarde, por Telecabilidad, por la tarde, por eso se puso a delante. Gracias.